hola que tal oyentes de los tanco bueno he venido aquí a grabar y me he encontrado esto en el estudio coca-cola plus coffee sin azúcar ojo el nivel de cafeína me rizo yo del red bull ¿no? y bueno y granos de café bueno una lata está bien ¿no? buena presentación buena imagen buen diseño la voy a probar yo voy a decir que me parece por primera vez en mi cuerpo voy a probar coca-cola café ya digo yo que han tardado en sacarla vale han tardado como 20 años ¿no? porque la gente es adicta al café a la cafeína en fin y a la cocaína y a la cocaína muy adicta oye para cuando la coca cocaína coca-cola bueno voy a probarla en directo para vosotros vamos a probar el sabor la textura y el grosor medianal la osmosis con coca-cola café no está mala tampoco mata no es una bebida que te puedas usar para comer unas patatas bravas por ejemplo bueno entra no está mala no está mala la definición exacta en el sabor serían os recordáis los caramelos cuba libre aquellos que eran en papeles que eran súper duros y que tenían sabor a coca-cola pues eso te lo metes en la boca y te metes un grano de café lo chupas y es el sabor de coca-cola plus coffee una nota bueno seis y medio no pagaría por beberla o sea me la veo porque estaba aquí en el estudio no iría a un bar exclusivamente a pedirla es como una tónica o sea eso que dice hostia mira tengo una charla con un amigo no me apetece tomarme un café porque lo voy a alargar me tomo una manzanilla que mientras se enfría pues hace esos 20 minutos esos para tomar una consumición y no gastar más dinero o una tónica que es la típica bebida que te pide o cuando vas de resaca o dice mira tengo una charla en un bar no sé qué pedirme pide una tónica y se alarga pues si queréis tener una charla con alguien en un bar y no gastaron mucho consumiciones me pediros eso os pedís una coca-cola plus coffee y como la vas bebiendo a buchitos la vas bebiendo a buchitos pues porque la vas a alargar no es una coca-cola tengo mucha seme que voy a tomar esto no pues bueno pues la pedís y hasta puede ser luego que en el estómago se te haga un culo grifo que lo flipas pero es normal puedes decir pelos que no te gusta la coca-cola y te vas corriendo y no vas pago no, a mi me pasa muchas veces en el bar que dice perdona que el bocayó está malo y te traen el pico o cuando van a la tienda te vuelven el jabón que ha salido malo, se ve mucha gracia y te vuelven el hueso para el caldo al final 6 y medio 6 y medio, poco más recomiendas a la gente que la pruebe como la estás probando ahora si, si gusta el café y la coca-cola entra bien, el primer sabor es bueno pero cuando baja sabe demasiado al café el primer bucho es coca-cola y cuando baja es café y hasta aquí la opinión del sumiller del humor el pelo es el ripollet coca-cafe tendrían que sacar como la chispa de la vida pues una frase animo a todos a que uséis el hashtag coca-cola-coffee con la frase que vosotros diría el eslogan como lo decís por ejemplo, coca-cola-coffee y tengo caca estás estreñido, coca-cola-coffee y taracaga sería un gran ejemplo de eslogan publicitario muchas gracias con todos ustedes